Noticia Michoacán, pioneros en la información. Estoy un poco preocupado por Tariacuri, por la Virgen, por Santa, por la Escondida, que son comunidades muy hermanas, muy pegadas, y el índice de contagios también va para arriba, va para arriba, va en incremento, y qué más les puedo decir si ustedes aquí están viviendo, pero ahorita están velando y sepultando a algunos, que algunos pueden ser de esta enfermedad, algunos otros no, pero cada comunidad, cada lugar que visitamos, hay por lo menos un velorio, hay por lo menos alguien que esté pasando por la pena, y qué triste es esto, y más triste que no entendamos y que no nos cuidemos. Por eso, hoy, desde aquí, desde mi comunidad de la Virgen, hago este llamado a que nos cuidemos todos, a que hagamos lo propio para salir adelante de esto, y que luchemos para que pronto pasemos este tema de la pandemia, y podamos seguir trabajando de una manera libre, como lo estábamos haciendo durante algún tiempo. NM Noticias, pioneros en la información.